Bueno, iniciemos esta nueva entrega con la conferencia del Episcopado Dominicano. Contrario a lo que se podría pensar luego de que el Departamento de Estado respaldara a su embajador en el país, los ánimos más bien se caldearon. Ellos expresan su preocupación por la posición que ha mostrado el diplomático James Wally Brewster. La conferencia del Episcopado Dominicano lo acusa de extralimitarse en sus funciones y además mostrar poco respeto a las costumbres de la sociedad dominicana. Nuestra compañera Rosa Reyes nos amplía a continuación. A través de un comunicado, la Iglesia Católica cuestiona que James Brewster se acerque a la niñez dominicana exhibiendo a Buck Saraway como su esposo, causando un gran malestar en los padres que tienen el derecho de definir cómo educar a sus hijos y que sienten esta visita como una intromisión de valores contrario a los que quieren inculcar. El embajador y su pareja presentan a los niños un modelo de familia que es incompatible con lo que está contemplado en la Constitución, el cual indica que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. También acusan al diplomático estadounidense y su pareja de estar tratando de confundir a la juventud y la niñez, presentándoles un modelo distorsionado de la familia. Los obispos también criticaron que el embajador lesiona la libertad de expresión en el país con declaraciones de que devuelvan su visa los que reprochan sus actuaciones. Esa respuesta sirve como amenaza a la población dominicana y aunque se desmiente oficialmente, queda siempre el miedo a expresarse por temor a que se les quite la visa. Esto lesiona la libertad de expresión en nuestro país, expresa el comunicado. Además, los religiosos califican de preocupante la insinuación de oferta de dinero que hiciera la USAID a los candidatos políticos que apoyen a los LGBT. Ofrecer dinero para financiar a candidatos que estén dispuestos a promover su agenda es una violación a la soberanía nacional y a sus leyes electorales y representa un chantaje grave hacia la política nacional, dice el episcopado. Los obispos manifestaron que estas y otras acciones más han ido creando un clima de malestar e inquietud en el país y que su rechazo no es a la persona del embajador y su pareja ni a su condición de homosexuales, sino al abuso de poder en su modo de actuar. Rosa Reyes, NCDN